Álvaro Botero, exalcalde del municipio de La Unión entre los años 1990 a 1992, un hombre que hace parte de una familia compuesta por nueve hermanos. Importantes obras logró en ese entonces que fueron de beneficio del municipio. Yo nací en el municipio de Medellín, pero fui el noveno hermano de los cuales mis ocho hermanos anteriores nacieron todos en el municipio de La Unión, mi papá y mi mamá y mis abuelos son de la vereda El Guarango y la vereda Pantaleo, de manera que yo soy 100% del municipio. Yo seguía viniendo con mi papá aquí, pero hasta 1988, cuando ya me cansé de vivir en la ciudad de Medellín y me vine a vivir al municipio de La Unión, yo vivía por los lados de la bomba, los geranios. Allá fueron a pedirme los del Partido Liberal que yo por qué no servía como candidato y cuando mataron al gobernador Roldán Betancourt, yo acepté esa invitación y inicié mi campaña. Yo fui alcalde entre 1990 y 1992, más exactamente del primero de junio de 1990 al 31 de mayo de 1992. Éramos siete candidatos a la alcaldía, de los cuales cuatro liberales, dos conservadores y un cívico. Yo obtuve en ese entonces 1.728 votos, mientras el segundo, que era Rubén Darío Mesa, obtuvo 907 votos, o sea, casi lo doblo en votación. Realmente yo, tal vez de las cosas mejores que he hecho en mi vida, he sido alcalde. Obtuve una gran ayuda del Departamento de Antioquia, de la Secretaría de Salud con el doctor Jorge Humberto González Noreña y por eso se hicieron obras majestuosas para este municipio, como entre ellas el centro de acopio, por ejemplo, el centro de bienestar del anciano. Se hicieron dos escuelas aquí en el municipio de La Unión y algunas otras cosas importantísimas que yo sé que realmente con la ayuda del Consejo en ese entonces hay que nombrar a quien fue presidente durante los dos años, que fue Efraín Gómez Cardona. Realmente me ayudaron muchísimo para hacer una excelente, digamos, gobernabilidad en ese tiempo. Hoy mucha gente me ha pedido que por qué no vuelvo a la alcaldía. Desgraciadamente estoy inhabilitado, los contrarios políticos me hicieron inhabilitar y no puedo volver a la alcaldía, pero sí quiero seguir ayudando desde mi cargo, donde pueda, a este municipio. Antes de 1988, que fue cuando empezó la elección popular de alcaldes, los alcaldes se elegían por el gobernador, es decir, el gobernador de acuerdo a una votación que había para presidentes normalmente, se sabía, digamos, el municipio hacia qué partido político estaba orientado. Y entonces, el que estuviera en ese tiempo, digamos, como gobernador, nombraba en cada municipio normalmente un alcalde que estuviera de acuerdo a su movimiento político. Ustedes recuerdan muy bien que don Gustavo López y don Javier Escobar, por ejemplo, fueron nombrados aquí por gobernador antes de ser alcaldes electos, porque realmente ellos eran de la corriente de uno de los grandes exponentes del liberalismo de ese entonces. Un hombre político de tradición liberal, un hombre que goza de su pensión, pero esto no lo ataja para continuar trabajando por su familia y por la comunidad. Le ha insistido a diferentes labores del campo, pero desafortunadamente esta no ha sido una actividad rentable. También quiero contarle a los televidentes que en la actualidad ya estoy jubilado, gracias a Dios. Hace tres años me logré jubilar y pues obviamente estoy, digamos, que en descanso. Pero, pero yo tengo una pequeña finca aquí por Quebrada Negra y me dedico pues a administrarla. Tenía una lechería, tenía una lechería y me fue muy bien, 28 años con esa lechería. Yo siempre le vendía a colanta toda la vida, pero desgraciadamente me puse a sembrar papas, a sembrar papas y me fue tan mal que tuve que perder parte de mi ganado y desgraciadamente pues ya después viéndome tan mal de leche, pues ya me tocó vender el resto de los animales y alquilarla. En la actualidad la tiene mi hija, mi hija es la que está administrando la finca y la está yendo relativamente bien. También quiero decirles porque mucha gente me conoce que yo sembraba fresas orgánicas. Yo sembraba fresas orgánicas, pero, pero, desgraciadamente también requiere demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, no es una cosa que produzca, digamos, mucho rendimiento. Entonces, debido a eso, tuve que dejarlo de las fresas. En la actualidad estoy más bien asesorando, digámoslo así, o trabajando con una empresa de marinilla, a veces con ciertos contratos para hacer algunas obritas en el municipio. Don Álvaro tiene la autoridad suficiente para dar su opinión de cómo marcha el municipio en la actualidad. De paso invita a la comunidad de que a la hora de elegir, se le dé la opción a aquellas personas con capacidad y amor por el municipio. El municipio de La Unión va relativamente por muy buen rumbo. Yo creo que realmente el municipio de La Unión está tratando de subsanar los problemas más delicados que tienes. Sin embargo, hay que decir que necesitamos que la gente sea consciente que cuando elijamos un alcalde, debe ser una persona que sea muy, muy dedicada al municipio y sobre todo a subsanar las deficiencias que tiene. Yo sé que eso es complicado y todo lo demás, pero sin embargo, y es muy claro decirlo, no podemos tener gente, digamos, muy sectaria. Hay que abrir esta cuestión de las alcaldías para que todo el mundo pueda opinar, para que todo el mundo pueda colaborar. Por eso yo creo que el municipio, si realmente elige gente que tenga capacidad, gente que tenga liderazgo, gente que sepa cuáles son los problemas de La Unión, puede perfectamente sacar adelante el municipio. Obviamente que el futuro no lo sabe nadie. Sin embargo, yo creo que La Unión tiene posibilidades de salir adelante, vuelvo y les digo, con buenos mandatarios. ¡Gracias!